Las personas con discapacidad integrantes del proyecto Morfo en Pérez de León saldrán este sábado 23 de abril a las 7 de la mañana para pedir la aprobación de la autonomía. Se trata de la actividad TRI Costa Rica 2016, una iniciativa que surge con el objetivo de solicitar a los diputados la aprobación del proyecto de ley número 17.305, autonomía personal de las personas con discapacidad. Son tres personas con discapacidad quienes junto a nueve asistentes ya se encuentran entrenando por diferentes comunidades. Somos dos de los que vamos a ir, hemos estado entrenando unos días, otros, otros por los diferentes compromisos que tienen los asistentes. Hemos ido a La Palma, hemos ido por la Interamericana, aquí hemos venido varias veces. Entonces, sentimos que es duro pero que no es imposible hacer este TRI, que lo estamos intentando y como dijo un personaje por ahí, lo vamos a hacer. Recorrerán 282 kilómetros y comprende 12 días de caminata, desde Pérez de León hasta San José por la Costanera, debido a que el frío del Cerro de la Muerte los afectaría. La intención es ir dando a conocer los derechos humanos y el derecho a la vida independiente de esta población. Presionar a los diputados de la Asamblea Legislativa para que aprueben el proyecto de ley de autonomía personal, que ya tiene más de cuatro años de estar en la jerga de la Asamblea Legislativa. Entonces, ojalá que los diputados también puedan ver esta entrevista para que vayan tomando conciencia y también aquellas personas con discapacidad y sin discapacidad que nos quieran apoyar, estamos abiertos para que nos puedan acompañar, nada más que sí hay que irlo haciendo por uno propio, ¿verdad? Los asistentes afirman que es un importante reto y que acompañarán a estas personas con discapacidad para brindarles todo el apoyo necesario. Lo que tomo porque ya tenemos mucho tiempo de estar con Morfo y estamos muy identificados con la causa, ¿verdad? del proyecto de la asistencia personal para personas con discapacidad. Es una necesidad muy grande que existe en el país y, bueno, la idea es que nos aprueben el proyecto, ¿verdad? el proyecto de ley para que esta necesidad se pueda empezar a cumplir por medio de la asistencia personal. Ya prácticamente tienen todo listo para el viaje. Sí, más bien como con ansias de que llegue el sábado ya para salir, para empezar a caminar, porque ya llevamos varios tiempos pensando en esto, surgió como una idea ahí al inicio nada más y ya ahora ver que está tan concreto y todo, genera muchas ansias y muchas ganas ya de empezar a caminar y empezar a ver todo el recorrido y todo lo que nos va a pasar durante el trayecto. ¿Ya tienen lista las maletas, las tenis, el equipo, reparaciones, todo está listo? Sí, ya la mayoría está listo, nada más de que llegue el sábado para empezar a caminar. La caminata será hasta el 5 de mayo, día que esperan llegar a la capital.